Discuta sin razón, quieres llevar el control En tus manos, no, 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 no voy a bailar Te haces sentir mal, yo pido perdón Señor, tú la única culpable de la situación Yo soy tu extrao, solo sé que yo te amo No me trates como un perro, me quita eso del sombrero Y mis manos, ¿qué harán si tú quieres acercar? Yo no tengo ni un amigo, yo soy el único testigo Te puedo hacer para que me ames Como yo te amo, como yo te amo Te puedo hacer para que me extrajes Como yo te amo, te amo, como yo te amo Te amo, te amo, te amo, te amo ¡Ahhh! 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 ¡Gracias!